No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso A bailar enamorados, aquí me presentamos uno de los temas de besitos A bailar, a bailar, a bailar El Mix de Quiro ¿Cuántos más? Yo que te quiero Necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso ¡Cierra los ojos, lágrimas, pericos, locos, que estén cruciendo un griego y pintuco! ¡Viveme sin miedo ahora, que este una vida sea mejora! ¡Todo lo pintuco! ¡Todo la mano de Sacualpa! ¡El palco del grifo es Crapi Duque! ¡Que este nadie dese! ¡Todo el móvil mexicano! ¡Aunque esté todo el mundo en contra! ¡Deja la pared! ¡Sentido y siente lo que llevo dentro! ¡Tema nuevecito! ¡Tema con mucho amor! ¡México tierra de tres colores! ¡Verde por la mota! ¡Laco por el crisar! ¡El rojo por la sangre saca pesco! ¡Todo un niño malo! ¡A toda madrugues madre! ¡A toda la gran familia mexicana! ¡Todo la gran familia mexicana! ¡Tío malo veintidós! ¡El negrito loco es Jornis! ¡Ese muñeco pago! ¡Chim y dispe! ¡Laco Jornis payasín! ¡Dentro de mí! ¡El mix de Guido! ¡Cúbre! ¡Era todo lo que se caló lo tanto loco! ¡Se cansas! ¡Todo la 18 el cast! ¡¿Qué? ¡Todo la banda de San Pites! ¡Llegó el Joker! ¡Todo la bandera de Tres Caminos! ¡Ese es Ureños trece, el famoso Jokercito Peter Tolito! ¡Otra vez! ¡El Chicano Peter el Ray del Guazón! ¡Sí! ¡Grafiki dado pago Mister Locote! ¡En realidad! ¡Una Rosa Lota! ¡Una Rosa Lota! ¡Locote! ¡Una Rosa Lota! ¡Que jamás tuve ayer! ¡Necesitas vivirme un poco! ¡El cielo cayó un enano! ¡Una Rosa en la mano! ¡Una Rosa Lota! El famoso Sparky Ay mi niño, ya ponte a estudiar las rimas Soy Una flor y una rosa Un tesoro para averigüe hermosa Josefina Como tú ninguna Abrilla más hermosa, tu famoso títeres Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y tu mentido Y siente lo que llevo dentro Tu amor mal lindo Qué culero Yo no la trajiste Amor, amor El despedido Ese famoso Tony y su niña Pati Ven y dice Y te amo Amor, amor Una bici Jota No puedes escribir Yo sin tomar no puedo vivir Y te transformas Para mi hermosa, Pati Tengo Y Él Cubre mis paredes Este tema para mi compadre de hoy Cansada Toda la banda pelona de Scatiopa Créeme esta vez Amor sin pelo Amor sin pelo Para Mike Somos Métis Y Tu cuñado Kevin Otra vez Si Si Cuando te tristes Entra en mi realidad Asómate en tu ventana Hoy yo tengo algo Ahí verás una estrella brillante Y recuerda que siempre te voy a amar mi niña brosa Dani Amor, amor No puedes vivirme un poco más El sonido de mi sequito Solo un poco Un saludo para mi niña Pati Y el señor Juanito Ay Que solo vino hace una hora Que es libre Sureños 13 Ese maldito Joker, Peter, Cholito, Chicano, Peter y Graffiti El cuasón no hay de sueño Y que no hacernos vergüenza Todas las carritas 26 Me bonto en contra Y deja la parida Llegame, cara La maldita dulzura Buen y tímida Gaspersita Gaspersita Plebesita Escale, bebesita Platita Solitaria Plebesita Criselita Todas las 26 Vale, falta más Esperan día Se borre limita Donde se tentó un pendejo, eh ¡Oh! ¡Eso es! ¡No es 14 de febrero! ¡La vida a mí! ¡Mucho menos! ¡Mucho especial! ¡Para decirte lo mucho que te quiero! ¡Para decirte lo mucho que te quiero! ¡El amor de vivir Ismael! ¡Las ideas! ¡Esto lo dice Planti! ¡Tú gananilla mala! Me sin miedo Aunque esté todo el mundo Ahora quieres lavar tu culpa pendejo ¡Deja la parias! ¡Ay! Muy lejos ¡Puedo probar una rosa para ti ya nada! ¡No! ¡La cocina! ¡Y te amo querido el chupón! ¡El mixtequito! ¡Ese chupón dame dos pa' llevar!